Es un emprendimiento penitenciario donde se apuesta a la recuperación y a la rehabilitación del interno a través del trabajo y la educación. A los dos tocamos, los dos cantamos. Hay una energía especial acá abajo y se presta para el tipo de show que hacemos. De momento que vos me dejás en el auto, tengo que cuidar. Un proyecto que estamos sacando que es poder cobrar un sueldo mínimo nacional. Hoy estamos acá por algo y es una conversión que nos amamos. Lo importante es que cuando seamos más grandes o viejos, ojalá sigamos estando juntos. ¡Los queridos los novios! ¡Los queridos los novios!